Música Pues estamos otro día en Salud es Más, es un espacio de sur en el que hablamos de salud y bienestar y hoy vamos a hablar de medicina estética para hombres, de rejuvenecimiento y masculinización y para eso tenemos a Hugo Valenzuela, ¿qué tal Hugo? Hola, ¿qué tal Ana? Muchas gracias por la invitación. Pues Hugo Valenzuela, tú eres médico estético de la clínica Valenzuela Molina y para empezar pues me gustaría que nos contaras cuál es el perfil del hombre que se somete a un tratamiento estético. Bueno, Ana, actualmente los días en los que estamos viviendo el hombre se ha empezado a cuidar demasiado a la altura de la mujer. Antes era un poco un tabú que el hombre se hiciera tratamientos médicos estéticos pero actualmente el hombre que tiene ese perfil es el que le gusta cuidarse tanto físicamente en cuestión de su salud y que ahora mismo le gusta también cuidarse en su rostro, en su armonía, en su aspecto, es todo, está muy relacionado con esto. Así que se puede decir que es una clave de variedad. O sea, ¿la mayor parte de los clientes son de una franja de edad o no? ¿Tenéis de todas las edades? Pues curiosamente tenemos de todas las edades. Es verdad que en el hombre suelen ser pacientes de 30 años en adelante. Un hombre que menos de esa edad, en realidad también hay pocos tratamientos que podamos beneficiarle, pero a partir de los 30 años. Y hasta el infinito. Indeterminado. Sí, claro. Yo tengo pacientes, si te digo ahora mismo, tengo pacientes de 65, alguno de 70 que está por allí, pero en realidad el hombre empieza un poquito más tarde ese tipo de tratamientos, pero todo va muy encaminado a que en los tiempos actuales, Ana, nos vemos reflejados al espejo y sentimos mucha energía, mucha vitalidad, pero en el espejo muchas veces nos vemos un poquito más envejecidos. Y es allí cuando... Nos sentimos más jóvenes de la imagen que nos devuelve el espejo. Exacto, exacto. Y es cuando ya empieza la preocupación un poco de ese lado. ¿Cuáles son los tratamientos estéticos que más demandan los hombres? Bueno, principalmente tratamientos neuromoduladores que son para corregir las líneas de expresión, las arrugas a nivel facial, eso es el principal y es el más común. El día actualmente es una tendencia muy, muy alta en cuanto a ese tipo de tratamientos. ¿Los neuromodeladores, que era lo que antes se hablaba de Botox? Claro, es el mismo medicamento que ayuda a ir corrigiendo las líneas de expresión, pero de una manera muy natural, porque este medicamento ha trascendido, sigue modificando su producto, su ingrediente activo y las técnicas van cambiando. La idea es que siempre sea un tratamiento muy natural. Porque los hombres demandan también eso, naturalidad, que no se note que me echo algo y no lo comentan o no. O ellos son más abiertos que las mujeres a la hora de comentar si se han sometido a un procedimiento estético o se han puesto neuromodeladores o otro tratamiento. Sí, pues qué buena pregunta. Es verdad que los hombres, desde mi punto de vista, son un poco más abiertos a eso. No le importa decir si se ha hecho un tratamiento o no. La mujer, pues si es una mujer que es un poquito más extorpetida, pues no le importa comunicarle a las amigas esto. Pero bueno, muchas veces la mujer dice, yo no quiero, yo quiero tratarme, que me lo note, pero no tengo que andar divulgando que yo me he hecho algún tratamiento. Entonces, como son los tratamientos muy naturales, no hay algo que te distingue y te refleje, se ha tratado, se ha pinchado. Entonces, los hombres son un poquito más, les importa menos, digamos. Y en cuanto a los neuromodeladores, ¿se trata el mismo tipo de arrugas y de la misma manera que las mujeres o no? Los hombres, el rostro de los hombres se arruga de forma diferente y buscan otro tipo de resultados, no exactamente los de las mujeres. Bueno, esta pregunta va mucho encaminada a la anatomía, ¿no? Cada quien tenemos un tipo de musculatura, en el hombre la piel es un poco más gruesa, depende también mucho de los cuidados que haya tenido el hombre, si es fumador, si es deportista, las líneas de expresión son más fuertes, son más agresivas. La técnica es verdad que tiene que cambiar en un hombre o una mujer. En una mujer lo utilizamos incluso para que armonice un poco más, que levante un poquito la cola de la ceja, que dé un efecto más de belleza. En un hombre no, en un hombre tenemos que tener un patrón, por ejemplo, una ceja un poco más rectificada para que, al contrario, se vea masculino el hombre. Entonces, claro, cambia la técnica y anatómicamente siempre se tiene que personalizar, Ana. ¿Qué rasgos estéticos o qué elementos de la cara es lo que más envejece la cara de un hombre? Bueno, el hombre, peculiarmente, el tercio superior. Si nosotros dividimos en tercios, es el tercio superior, tercio medio y tercio inferior. El tercio superior se puede ver más reflejado en comparación incluso con una mujer, porque los soportes en una mujer a determinada edad empieza, el tercio medio, que es nuestro eje a nivel facial, empieza a decaer un poco, afectando el circonasogeniano, las líneas y los ángulos sobre el ángulo mandibular, pero en un hombre no, en un hombre se afecta sobre todo más el tercio superior, se empieza a partir un poquito más la piel, por llamarle de una manera. ¿Partir en cuanto a arrugas? Sí, por las líneas de expresión la piel se rompe y se hace más, se profundiza un poquito más. Tiene un envejecimiento, digamos, que diferente al que puede tener una mujer. O sea, las arrugas son más profundas. Son más profundas, sí. Quizás porque son menos usuarios de tratamientos de cremas, de protección solar. No sé si hay algunas cosas que puedan prevenir un poco ese envejecimiento. Sí, por supuesto. De hecho, actualmente utilizamos mucho la protección solar, que debería ser un uso diario, aunque estés expuesto o no al sol, por el fotoenvejecimiento que llamamos que esto produce. Pero es verdad que los hombres somos un poco más dejados en ese sentido, en cuanto a cremas hidratantes, cremas reparadoras. No solemos tener una rutina o es una rutina minimalista en la noche en cuanto al cuidado de la piel y eso, claro, que afecta. ¿Y si sería recomendable a partir de qué edad, desde siempre? Bueno, yo recomendaría utilizar desde edades, a lo mejor, jóvenes, 20, 25 años, siempre protección solar para ir previniendo un poquito el fotodaño que te he comentado anteriormente, que es de los principales. Y luego, a partir de allí, ir individualizando cada tipo de piel, porque hay que ver su tipo de piel, grado de fotoenvejecimiento, línea de expresión, cómo gesticula, y a partir de allí podemos dejar algún producto que tenga algún ingrediente activo que beneficie o no. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente que tenga una piel con tendencia al acné a un paciente que tenga una piel grasa o una piel seca. ¿Y hay tratamientos que se hacen en la clínica que son antes de llegar a los neuromodeladores, para retrasar el momento de neuromodeladores, por ejemplo, y evitar esas líneas profundas de expresión? Bueno, en realidad, en la práctica, poco va un hombre a hacerse algún tratamiento. Es verdad que se puede hacer alguna limpieza facial, un tratamiento hidratante, limpieza un poco del poro, pero no es que un hombre, en ese lado, a diferencia de una mujer, que la mujer siempre suele empezar con algún tratamiento muy ligero en el ámbito de estética, a cuidarse un poquito, que quiere dejar atrás la rutina que tiene en casa y empezar a ir a un centro a cuidarse. El hombre no, el hombre normalmente va del tirón porque o lo lleva la novia o el amigo, la recomendación... Ah, le llevan muchas veces otras personas. Sí, 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 que lo llevan ya esto antes de que ellos mismos, o simplemente es un hombre que le gusta cuidarse mucho, lo que hablábamos antes, el tipo de cada persona, que le gusta cuidarse mucho físicamente y que ha tocado ahora ya el hacer algo por su rostro. Creo que otro de los tratamientos más demandados es la lipopapada. Me gustaría que nos hablaras un poco de en qué consiste, qué pueden esperar después de hacerse una lipopapada, cómo es la recuperación. Bueno, este es un procedimiento, es verdad que actualmente hay mucha tendencia porque es un procedimiento de mínima invasión. Quiere decir que no necesitas cirugía. Se hace mediante anestesia local, aplicada todo debajo del mentón, en el área submandibular específicamente, lo cual hace que el paciente no tenga dolor. Se ponen unos pinchacitos de anestesia local e inmediatamente empezamos a trabajar sobre esta área. ¿Qué se realiza? Pues quitamos la grasita que solemos acumular en esta parte y al retirarlo, pues repliega un poco más la piel, lo que me genera una mejor definición del ángulo mandibular y hace un rostro más definido, más armónico. Por ende, pues no te mejoran radicalmente, no pierdes tu forma de ser en cuanto a la vista, pero resalta mucho los rasgos a nivel mandibular. ¿Y se pueden seguir trabajando inmediatamente? Quiero decir, ¿tienen moratones o algún aspecto que revele que se han sometido a este tratamiento? Pues mira, no, en realidad, como la anestesia lleva también medicamento para que no haya sangraditos, lo único que se hace es que queda un poco enrojecido, se pone una mentonera a nivel del rostro, que yo recomiendo usarla por tres días, prácticamente día y noche, pero este procedimiento yo lo suelo realizar los viernes, están viernes con la mentonera, sábado y domingo, y el lunes pueden ir a trabajar, hacer sus actividades sin el uso de la mentonera, la mentonera a partir de allí se utilizará por la noche, así que le podrán distinguir o ver que se ha hecho un procedimiento, puede que quede algún pequeño moradito debajo del cuello, pero no es poco común, en realidad es un procedimiento ambulatorio. ¿Se pueden conseguir resultados similares perdiendo peso o no? Sí, a ver, el rostro es una de las zonas anatómicas que al perder peso, muchas veces incluso que evidencias a nivel corporal, pues el rostro no se empieza a cambiar, en esta zona en concreto, es verdad que es un poco más difícil, porque anatómicamente, tú te puedes ver un poco más desinflamado de tu rostro por una dieta, pero cuando hay papada, es poco frecuente que vayan a perder este volumen generado por la grasa, de hecho muchos de nuestros pacientes son pacientes delgados, pero que tienen un poquito de grasa localizada en este nivel. Mencionabas antes la definición de la línea mandibular, que es otro de los tratamientos de, digamos, masculinización del rostro, cuéntanos un poco en qué consiste, aparte de lo de la lipopapada, que también resalta esa línea mandibular, hay otros tratamientos. Claro, hay otros tratamientos, ahora que lo mencionas es muy importante, porque nosotros, hablando de medicina estética, mencionamos el tema de los tercios, el tercio medio, el tercio superior y el tercio inferior, tienen que tener un equilibrio entre sí. Cuando nosotros hablamos del tercio inferior, es verdad que muchos de nosotros nos vemos con un mentón un poquito más pequeño, o a lo mejor no lo tenemos tan cuadradito o tan proyectadito. El hacer el tratamiento de masculinización facial se encamina a ensanchar un poquito las partes posteriores de nuestro rostro, hacer esto un poquito, que se proyecte un poquito más, y definir y dejar el mentón un poco más anguloso, más cuadriculado, por así decirlo, para que esto al final tire y nos proyecte. Un hombre, por estandarizar, un hombre con un mentón definido, más proyectado y con el ángulo más resaltado, suele ser más atractivo. A simple vista, eso es algo que suele gustar a las mujeres. ¿Y son resultados permanentes o se tiene que repetir el tratamiento? En este caso, yo te estoy hablando de los rellenos dérmicos con ácido hialurónico. Son tratamientos que te pueden durar a lo mejor dos, tres años, dependiendo cada paciente, su metabolismo, sus factores exógenos como el tabaco, el sol, lo que hablamos antes, pero que son duraderos. Y lo mejor es que si por algo no se le gusta, lo que sea, se puede retirar, se puede corregir. Entonces, son tratamientos temporales que a lo mejor requieren un cierto mantenimiento cada cierto tiempo, pero que son completamente absorbibles y 100% naturales. Hay un tratamiento que está muy de moda entre famosos, que tiene cierta polémica, no sé si es para todo el mundo, me gustaría que nos hablaras de la bichectomía, que nos expliques en qué consiste y para quién está indicado. Sí, bueno, la bichectomía es el viejo conocido. Desde hace mucho tiempo se realiza este procedimiento. Consiste en la extracción de las bolsas que tenemos a nivel bucal. Estas bolsas en el nacimiento funcionaron para la división de los músculos, para la masticación, pero a partir de ese momento quedan allí y están localizadas. El hacer ese retiro de esa extirpación, que es la bichectomía, pues nos va a ayudar a que los rostros que sean redondos tengan una mejor definición y que cuando sonrían, pues no quede todo esto homogéneo, sino que resalte un poquito más su pómulo y que ayude a armonizar en el rostro. Es verdad que anteriormente la técnica era diferente. Quiere decir que antes se extirpaba completamente y ahora se realiza una extirpación parcial para no tener ningún efecto secundario ni ningún cambio que nos vaya a afectar en un futuro, con el envejecimiento, por ejemplo. Pero entonces no estaría indicada para todo tipo de rostros, sino solo para aquellos que son redondos o con determinadas características. Claro, yo lo suelo recomendar siempre en la consulta, bueno, en aquellas personas que tienen inquietud, pero que tienen un rostro redondo, que realmente hay algún acúmulo. ¿Por qué? Porque en pacientes con un rostro delgado y definido, si tú la extirpas, pues es verdad que puede perder un poco de soporte o generar a lo mejor un rostro que se va a ver muy delgado, muy consumido y al contrario, vamos a quitar la grasa para que le beneficie a quien realmente lo necesita. Me gustaría para terminar que nos explicaras a alguien que esté pensando, algún hombre que esté pensando en someterse a un tratamiento estético, ¿qué debería tener en cuenta para asegurarse de que se pone en manos de un buen profesional? Bueno, principalmente la confianza, que vayan con un médico, con un médico que esté colegiado, que tenga sus títulos, que esté preparado, y que cuando estén en consulta tengan una buena relación médico-paciente, que lleve un asesoramiento correcto, que les aclare sus dudas y que a partir de allí pueda realizar algún tratamiento, ya sea para el que él estaba buscando o el que el médico le recomiende. Sí, que a lo mejor uno va pensando en un tratamiento y si el médico no lo ve adecuado, pues es algo de lo que confiar, si te dice, mira, yo creo que esto no es para ti, ¿no? Sí, exacto. Eso es como se habla. Sí, exacto, pues para eso estamos nosotros, para asesorar. Muchas veces tendemos a creer que esto va a ser lo mejor por lo que hemos visto en las redes, pero bueno, como toda especialidad, siempre tenemos protocolos en qué es lo mejor para cada rostro, en cada evaluación anatómica que hagamos a nivel facial. Entonces, primero el uno y luego el número dos. Pues muchas gracias, Hugo, por responder a nuestras preguntas. Nada, un placer para mí siempre.